Buenas tardes, amistades. Hoy te quiero explicarte algo. Dios hizo todo el mundo y Dios tiene un gran plan para todo el mundo. Todos los plans que Dios hizo para nosotros son iguales grandes. Si tú no haces todo lo mal, esa persona lo mal tiene un plan grande, iguales grandes, como la persona que no es lo mal, que tiene algo, son igualitos de grandes. No hay ningún plan que es más grande del otro. No hay ningún plan que es especial. Todos son iguales de grandes. Todos. Todos son iguales de grandes. Yo hice las personas que son sensuales, especiales, diferentes, porque Dios quiere, es mostrar, que es muy maravilloso y milagro. Él puede ser con las personas, con las personas que están ahí que le hizo. Una vez más, Dios tiene gran plan para cada persona. No hay personas que tienen planes más grandes del otro. Eso nos dicen en la Biblia. Todos los planes son grandes, igualmente de grandes a los demás. Y eso es todo lo que quiero decir. Y que tengan buenas tardes. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!